Mariflor Hola, buenos días ¿Le pueden decir a Dora que no diga O si, si, exacto A todo lo que digan sus compañeros Entendí Ándale Ya descubrió este hombre Que las cosas no están tan graves Como nosotros los medios de comunicación suponíamos Herubiel Ávila Villegas Es el gobernador del Estado de México Ayer estaba en Valle de Bravo Y dijo Tantos muertos Son Reacción de la delincuencia Por las labores de combate De las autoridades Y este es un caso atípico Y temporal Ah, que buena Sí, sí Argumento ya lo han usado antes Sí, claro Sí, sí Pero él se contradice Apenas hace una semana Él en Toluca En un evento Les pidió a los presidentes municipales Que atendieran el problema de delincuencia Que no lo dejaran solo Bueno, pero eso no es contradecir No Se refiere Mario A que El mismo jefe de gobierno del DF Señaló una vez Que los secuestros En la zona rosa Y en el otro punto Donde se llevaron cinco muchachos Eran atípicos Ya desde antes Desde hace Varias autoridades Lo han usado Aseveró Que ante los hechos delictivos Registrados en la entidad No habrá impunidad Y continuará el trabajo serio Para combatir la delincuencia Que en breve se realizará Un relanzamiento de acciones Relacionadas con la seguridad pública Y la procuración de justicia No es que acababa de decir ¿No? Que tenía Un escudo Que tenía ¿Qué sistema para Para mejorar la seguridad En el estado? Sí, sí Es que estaba Blindado el estado Para evitar que llegara La delincuencia De Morelia O de Michoacán Y sin embargo Agresiones a centros nocturnos Con varios muertos Y uno por aquí Y otro por allá Y uno más allá Ya no encuentran La esquina Como decíamos nosotros Los habitantes del estado de México Un Luis Donaldo Colosio apareció ayer Nada más que este es Luis Donaldo Colosio Riojas Llamó a la unidad Y valorar a la familia como lo más importante que tiene el ser humano Y dijo que está muy orgulloso Y dijo que está muy orgulloso de ser hijo de Luis Donaldo No guarda rencor Por haber perdido a su padre Quien fue asesinado al final de un acto político de su campaña por la presidencia Hace 20 años El hijo de quien fue abanderado del PRI para la elección presidencial de 94 En la Casa Lam Estuvo en la presentación de un libro Colosio El futuro que no fue En el que se escriben relatos sobre su relación con el sonorense Un total de 18 amigos cercanos y colaboradores Sí, se ve que está muy interesante ese libro Lo estuvieron comentando en un programa junto con este Que fue su secretario particular de apellido Durazo también Sí, pero hay cosas ahí de veras muy reveladoras Pero no fue ¿No fue? ¿Cómo que no fue? Son puras suposiciones En lo que platicó y qué iba a hacer Y ya le cargaron el mito Ya, 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 ya Yo pienso que tampoco era el presidente que esperábamos ¿No? ¿Quién sabe? No lo vamos a saber nunca Es una hipótesis Entonces, es novela El libro es novela ¿Y él es personaje de novela? Claro, se volvió Pues es que la historia la desarrollaron Conforme a lo que pudo haber hecho O lo que dijo que iba a hacer Y al discurso del 3 de marzo No menciona a Salinas Sí, hace varias cosas Pero si te regresas No, no mencionaba a Salinas No, nunca Lo que decía era que todavía veía hambre Miseria y falta de justicia Eso Y eso fue lo que le dolió Al entonces Tlatoani ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado? Con sus acciones Con su sistema de gobierno No, si es que llega 62 años José Barba Cervantes De Jardín Balbuena Héctor Criticabas la voz de José José Y no te das cuenta Que Mario Díaz Tiene su voz igual La tiene fracturada Sorda Y sin energía para locución Mándalo a restaurar su voz Saludos a Manelic Que tiene buenos comentarios Tiene buen criterio ¿Y quién es Mario Díaz? No sé No le vayas a pagar a alguien Que no conoces No, no, no Yo no tengo hermanos Yo soy Dora Díaz Solita Tengo hermanas Conjunción Sí Será la tuya y la miña casa He 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 Atков Sanders Subtitulado Bye Baaa J's J's